A ver, bola 8, ganamos los mancos, y los mancos dicen, no, me sale la caca, no sale, no sale, no sale la caca, la caca no salió, la caca que no salió, la caca, cuando salga se gana la dictatoria. Claro, hay que hacer un bailecito de los pasos prohibidos para poder ganar. Claro, con esto sí, además se gana. A ver Piponcilla que hoy va a recoger sus VR2 cuando salga del currele, que va directo. Se va directo ahí, al vicio. Se va directo. En la oscuridad. 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 Entre la luz. En la oscuridad. Hostia, si es verdad, hoy es 22. Se supone que ya las cuentas compartidas de Netflix no funcionan. En la oscuridad. En la oscuridad. A partir del 22 era. A mi ayer no me funcionaba ya, me salía lo de la ubicación. En la oscuridad. En la oscuridad. Hola gemela. A mi si me deja entrar. Hola gemela. Así ha tenido la cuenta principal. La tendré que quitar ya. En la oscuridad. Ya no le va. Pues a donde vamos. Donde gusten. Alli he mandado wey. Varditos, vardados. Me han pillado. Me han pillado. Me han pillado. Me han pillado con los calzones bajados. Con los calzones bajados. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Lucas, así me puedes escribir si te queda algo a ti de misión. Para la skin esto de la calavera. Si te queda algo hacer para que te ayudemos. O ya lo tienes. No lo sabemos. Y a Gatete también. Que me escriba que le quedaba a él por hacer. Porque creo que le queda algo al gato. Pero no sé que le queda exactamente a Gatete. En la oscuridad. Lo gracioso es que la canción no dice en la oscuridad. Pero yo siempre digo en la oscuridad. Sí. Como no me quedo con las letras de las canciones. Me las pimento. Es una canción del ataque a los titanes. Esa canción. ¿Ataque a los titanes? Sí. Un anime que está increíble. 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 Increíble, pero es cierto. Increíble, pero es cierto. Desde aquí veo mi casa. A ver. ¿Que de aquí ves tu casa? Coño, gente. Mayday, Mayday. Ya voy. A descate. Ostras, que tengo aquí al trío Calavera. Que tengo al trío o al escuadrón. Me voy. Me voy para allá los muertos. Pero, ¿a quién tiene? A un equipo entero. Vienen detrás de mí, creo. Ah, ya veo. Estoy muy bien de salud. No me han hecho... No, no sé si me siguen. De eso no me siguen. ¿Te ayudo para ti? Se han cagao. Mayday me caga yo porque he ido echando patas, pero... Estaban por aquí, eh. No hay nada más. No hay nada más que yo. No hay nada más. ¡Supado! ¡Tú rematado! ¡Tú rematado! ¡Ah! Podría haber dejado que los rematéis vosotros que vamos a la rematación ¡Ah! Pero por ejemplo yo le puedo tumbar y tú le rematas y te acuerdas también ¡Mate! ¿Qué ha pasado eso? Antes ha tirado uno gatito y yo lo he remitado en el suelo y me... ¡Ah! ¡Mijo! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Me estoy jugando! ¡A ver! ¡Un boss! ¡Ataca a los... a los titanes! ¡A voy a contar los boss! ¡Ya! ¡Sería guay la verdad! ¡Uh! ¡Sería guay! ¡Va a venir el bicho eh! ¿No necesitáis matar al tío de dentro? No sé si Lucas... Lucas si te hace falta matar al tío de dentro dígnolo... Y te acompañamos ¿Dónde está Lucas? A matarlo y vamos detrás... ¿Dónde está? No le veo... Lucas... Lucas si te hace falta matar al tío este... Dispara un tío al cielo... Y si no pues no dispara... No vale... Os habéis cura vosotros... Yo creo que no le hace falta eh... Está ahí... Pues viene el bicho eh... ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Vamos! ¡Corre! 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 ¡Equivocado! Si has equivocado Manu... Dijalo déjalo Manu... ¡Vámonos! 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 ¡Vale está bien! ¡Ah! Déjalo déjalo... Ya que aquí... ¡Goffe! ¡Oh! Matillo... ¡Catacero! ¡Faltre! ¡Adiós Jefe! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Le hay que dejar! ¡Me ha salido Manu no me subido! ¿De qué mata? Me ha salido mal Lo de dar al meteorito ese Y subirte encima para volar Me ha salido mal Ah, el meteorito Bueno, el meteorito, lo que sea La piedra es azulita Me ha salido un poco mal El lanzamiento El lanzamiento Llevo 16 de 20 Yo 14 Serán 30 de juego Serán 40 Yo creo que van a ir de 10 en 10 Con unos de fase Al local de fase oscuro y a mano también Serían disparos por al que os espero Que estéis todavía ahí en Narnia En la oscuridad ¿Susparos? No me cuesta Vino uno por aquí A Bocajado Vino de aquí A Bocajado Están detrás del castillo Tienen Pinti Allí Allá Yo no tengo larga Yo tampoco Mira que siempre voy con una larga Pero en esta partida Estoy con cortas No tengo ninguno Ni de 100 nados Ni de punto rojo Mira que están peleando Que lo remate otro Que yo le quema con también el de arriba Ya van a caer de 10 Sabéis yo que van a caer de 10 Caer de 10 Don't matter ¿El qué? A Tira la granada Yo Tenía una semanal de destruir ¿Así la tengo ya? Si ya la tengo Ya le puedo hacer El tontito ¿Viene el bicho? Uy lo tenemos aquí al frente Hola buenas tardes ¿Qué contrato? Tenemos contrato por aquí Última oportunidad ¿Qué queréis ir a poderle el contrato? ¿O qué hace? ¡Hostia! El bicho, el bicho Podemos haber visto el contrato Pero no Ya viene el bicho El bicho, el bicho Cole, cole Cole, cole Cole, cole Un empujón Uh, gracias De nada Se ha quedado atrás, ¿verdad? ¿El del...? ¿Quién se ha quedado ¿Dónde está? El de la misión El contrato Está muy lejos Sí ¿Para qué estoy agadiza la canción? Vamos a por él Mira, doctor Vamos a tirar para donde está él Venga, vamos, vamos Están pegando ahí Seguro que es él Ah, se lo han cargado F Cabrones Habéis matado a Kenny ¿A Kenny? ¿A quién se llama? Es Chibi Ha matado a nuestro Chibi Allí hay un auto ¿Me ha llevado a querer manejar? Yo no Tú no Es que estamos cerca de... Del círculo Así no hacemos ruido Es golcarné, caducado Eh, disparos por aquí Se oye muy cerca, ¿eh? Vamos a padecer los tiros Por aquí se oye muy cerca ¿Qué, disparos? Sí, sí Se oye muy cerca Con el martillo ese Se están pegando con el jefe Le queda un toque a esa Le queda un toque a esa Ya Ah, en el medio Ahí otro tumbado Ahí otro en el picho Ahí arriba Ahí arriba hay otro ¿Y dónde está la chica? Ah, aquí está Los chicas militares Queda lo que hay Para caída Eh Hay un tío aquí dentro La jefa Esa es la jefa Esa es la jefa Cuenta, pues Si no sería muy fácil ¿No? ¿Se mueve la... ¿La tarjeta o qué? Vamos al agua Hay pájaro en el aire ¿Va a venir el bicho? No, da igual, da igual Bueno, está bien Si queréis, chichis Tenemos un minuto Pa pesar Si quieres, agármelo Agármelo Llévetelo, eh ¿Este águila? ¿Quién es el águila este? Es un malo, es un malo Vente, vente Uno se lo ha cagado Está dentro de la bóveda Manu Sí, viene la mierda esa Ya no da tiempo Uy Me cago en todo Me quedan panas, tío Vámonos Vámonos Paran, 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 paran No Ah, mierda, tío Todo me sale más Coño Todavía no Todavía no tenemos los cuatro fuegos ¿Cuatro, tío? ¿Quién le está? ¿Detrás? ¿Detrás de ti, Luca? ¿Se la ha aprovechadito? Está aprovechado de mierda Detrás por la falta Quería matar a Luca Venga, hombre No está marcado Estoy yo aquí solo Cargamos Hay un Kameha de eso Hay un Kameha de eso Ahí, eh Contratar a ese De la gasolinera Contratarlo Yo que ya tengo uno Ya, ya, ya lo contraté Contratarlo, contratarlo Ya lo contraté Ya, ya, ya Gracias Aquí hubo Pasos Aquí hay gente ¿Hay paso? ¿Sí? Está aquí fuera Va para ti, eh Está muerto Ahora sí, eh ¿Lo has matado? Wow Estaba picando la pared Sin sentido ninguno Este tío Este tío ¿Alguien quiere una franco morada? Yo no Yo estoy con el ráfaga Pues la saco, eh Tengo llaves Vale Yo tengo dos llaves Si a esas hacen falta Las saco para que la pilléis, eh Si alguien la quiere que la cojas Pues si queréis algo más Yo tengo dos llaves También para marcar Ha sacado ahí, eh Aquí Si alguien la quiere que la pille Eh, disparos Bueno, pero creo que está lejos Vamos a juntarnos No vayamos Por ahí marca Es donde el contrato Cachemos ¿Dónde queréis ir? Yo lo que sé Que ha abierto una bóveda Y no he podido hacer casi nada ¿Qué hago en la leche? Que mareado el Emanuel Qué hostia me ha pegado Uy, se está achicando el círculo amarillo, eh Tiene que venir para acá Está viniendo por acá ¿Podéis poner para alguno Al pago de acá? Aquí, aquí, aquí Tengo gente Aquí hay gente, eh ¿Qué? ¡Tipo de puta! ¿De arriba? ¿Cómo huye, tío? Me da mal Ya Tenemos de la mala acusación Mira, le marca 30 ahora, sí Un sopapo el tío Ahí pasó aquí Pasó, 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 pasó Ahí pasó No el bó Ahí pasó Han venido pasos ¿Para qué arriba? ¿Para qué arriba? ¿Para qué arriba? ¿Para el bó? ¿Aquí o algo? Voy a contratar al bó Vale, contratarlo ¿Mi bó está bien? Sí, mi bó está bien Hay gente por fuera, eh Hay gente por fuera, la he visto, eh Afuera Aquí, 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 aquí ¿En qué parte? ¿Dónde estoy yo? Se dan disparos Aquí, aquí, aquí Bajao Bajao ¿Cuál es el bó? ¿Cuál es el bó? No Yo no lo he... No Yo le he dado en blanco ¿Cómo salto yo para allá? Bueno, no hay que ir para allá, derecho Se están tirando con mierda de estas, ¿no? ¿Quién nos está tirando con la escalibut? ¿Dónde está escondido la rata, tío? ¿Me están alzando escalibut? Aquí, lo veo Están aquí Arriba, ahí está Cuidado, mate Ahí Y hay otro a la derecha Hay otro arriba, Emanuel, eh Hay dos Con mi creación de equipo es diferente Me han dado la muerte Me han dado la muerte porque la derecha habrá caído Yo lo voy a atacar ¿Dónde vas tú? ¿Dónde? Deja eso ¿A dónde ibas tú? ¿Dónde? Tenéis un Boku, un Boku de estos, tenéis aquí, ¿eh? Aquí delante, aquí Tiene un coche ahí, ¿eh, Manuel? Sí, sí, estoy esperando el coche Yo digo, joder, estoy dando la cabeza Yo qué máquina Pero no Es que había un coche Muérete Muérete Pa' tu casa Pa' el charco Queda uno Ya, yo lo maté, yo lo maté Queda uno Ya, yo lo maté, estoy bien Estoy bien También, ¿eh, Manuel? Sí Sí, sí, mata ¿Quién es vivo? ¿Quién es vivo? Sí, sí, que hubo vivo ¿Qué máquina? Sí, 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 sí Qué estiaparga Tierra Sí, gracias Máquina Pa' mute Sí, gracias Solo queda uno y ganamos, ¿eh, chicos? Volví tanto duro la partida Nos queda uno, el gato, y ganamos ¿Y el anterior le hemos ganado? ¡Ay, muy buenas, Pati! No volví tanto duro la partida Perdona, que no te he visto Que estaba ahí con la emoción De la partida Eh, eh, eh ¿Lo ha marcado? ¿Dónde? Para allá Te has muerto, un pecador de la partida Me ha quedado con la mara de avisarlo ¿Dónde está, tío? Queda uno ¿Dónde está, tío? 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 Buenísima No sé que estaba disparando, la verdad Estaba disparando a Lucas Y le vengo yo por el tele Y me di un jescazo En toda la promesa Con la copia Ha llegado justo, vato Ha llegado justo, vato De coña, venga Me he cargado, eh Buena, buena Y chos tomate, kudasa, eh Chos tomate Chos tomate Yata Chos tomate, Emanuel Yata 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 Buenísima